Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás a vos y a toda la audiencia? Sí, realmente estuvimos y estamos, continuamos trabajando en la trazabilidad de los casos que han aparecido, lo tomamos como segunda oleada de casos positivos para COVID-19 en nuestra localidad, que era prácticamente de esperarse que en cualquier momento, en uno u otro momento, también tendríamos casos nuevamente positivos porque no estamos exentos de lo que está viviendo la provincia, el país, digamos, y el mundo en general. Así que, bueno, aparecieron esos casos, al tener conocimiento de los mismos, de los hisopados, digamos, que se van haciendo, que continuamente se viene haciendo todos los días en el hospital, digamos, de General Sebastián Leiva, y, bueno, de ahí surgieron estos casos positivos, tuvimos la información y se entró en contacto con los mismos y ya se empezó a trabajar en forma inmediata realizando, digamos, la trazabilidad a fin de ir conociendo los contactos, digamos, primariamente más estrechos, luego algunos otros, y de los cuales fueron citados ese mismo día, ese día sábado, y, bueno, también estamos en la continuidad el día de ayer, así hoy también, y así sucesivamente, en varios otros días, que vamos llamando a personas que vengan a hacerse el estudio correspondiente a ver si se puede detectar alguna otra persona que se haya infectado y que tenga, digamos, el virus detectable en el organismo. Bueno, hasta el momento de todos los que se han estudiado a partir de esos nuevos casos en Intucenco dieron todos negativos, pero eso no quita, no obstante, no quita que los mismos deben continuar en aislamiento preventivo en sus hogares, todos están asintomáticos, dentro de todo están, digamos, cursando bien, digamos, este periodo de aislamiento preventivo, tanto los positivos como las personas con tactos de los mismos. El término no es nuevo, digamos, porque hace rato, durante toda la pandemia se escuchó, pero siempre es bueno refrescar la memoria. ¿Qué es la trazabilidad? La trazabilidad es lo que determina, digamos, el origen de dónde se contagió esa persona y el seguimiento por dónde anduvo el virus, o sea, por dónde está el virus. Es la continuidad para no perder, digamos, el movimiento del virus y poder actuar en forma prácticamente inmediata. ¿Cómo se actúa? Bloqueando el virus es que la persona que, digamos, obviamente que sale positivo, si no tiene mayor complicación en su salud, lo debe cumplir, digamos, ese aislamiento en su domicilio, en su lugar, digamos, de mayor, con su afecto y todo lo demás. O sea, no es necesaria la internación. Obviamente que inmediatamente es cargado en el call center local, pero también estamos en contacto o en online con el call center de Corrientes Capital, porque si bien nosotros hacemos una parte del trabajo, el comité de crisis, el comité, digamos, la parte de epidemiología de la provincia también, nosotros estamos en contacto con ellos y ellos también entran en contacto vía telefónica, como lo hacemos nosotros, o en forma directa o vía telefónica, con todas esas personas, digamos, que han tenido contacto que surgen de la investigación que se hacen con los contactos positivos. Y a partir de ahí se entra en contacto con ellos, se va hablando, se les preguntan por dónde anduvieron, que recuerdan con qué personas tuvieron contacto para después nuevamente ir haciendo las investigaciones, digamos, y ir determinando que esas personas mandarle en aislamiento para que, si es que, digamos, se han contagiado y está en el periodo reciente de evolución de la enfermedad, que puede salir negativo. Por eso se lo manda, se le hace el primer estudio, sale negativo, pero continúen en aislamiento, por 7 a 10 días se lo puede volver a reisopar, ¿sí? Si da todo negativo, bueno, a los 14 días ya están, digamos, liberados, ¿sí? Entonces, por eso es sumamente importante la colaboración de toda la población en este sentido. Obviamente, nosotros salimos a buscar al virus, no es que el virus nos busca a nosotros. Por eso, y hacemos hincapié desde, digamos, desde la OMS, desde Nación, desde provincia, continuar con los cuidados. El uso del barbijo, tapabocas, el lavado de mano, o alcohol en gel o el alcohol al 70%, el distanciamiento, eso es sumamente importante tenerlo siempre presente.